10 alimentos que más dañan tu cerebro y los 12 que más lo benefician. Hay alimentos que obstaculizan para que tengamos un cerebro más sano. A continuación, te mostramos 10 de los más dañinos. 1. Los alimentos fritos. Cuando cocinamos, el aceite vegetal se convierte en otra forma de grasas, llamadas saturadas, que ayudan al colesterol a ubicarse en las arterias. Una vez fritos, los alimentos destruyen lentamente las células nerviosas del cerebro, deteriorando nuestra capacidad para aprender y para formar nuevos recuerdos. Obviamente hay aceites más peligrosos que otros. El digirasol es uno de los más tóxicos para nuestro organismo. Comer en exceso alimentos no saludables puede conducir al sobrepeso, pero mirando más allá, hemos encontrado un enlace preocupante entre una dieta rica en grasas saturadas y las enfermedades relacionadas con el cerebro, explica Terry Davidson en su artículo publicado en la revista Neurology. 2. El azúcar añadido. El consumo a largo plazo de azúcar puede causarnos una gran cantidad de problemas neurológicos y a afectar a la memoria, reduciendo nuestra capacidad de aprender. Así, según un estudio publicado en la revista Journal of the American Medical Association, J-A-M-A, aquellas personas que consumieron entre el 17 y 21% de calorías en azúcar presentaban un alto riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares en comparación con los que consumían alrededor del 8% de azúcar en sus calorías diarias. El riesgo representaba más del doble para aquellos que consumían más del 21%. 3. La comida rápida. La comida rápida o fast food ha demostrado provocar cambios en la química de nuestro cerebro, provocando síntomas similares a la abstinencia, entre ellos ansiedad y depresión. La comida rápida también afecta la producción de dopamina, hormona que también participa en la función cognitiva, concretamente en la capacidad de aprendizaje, la motivación y la memoria. Así que, abusar de la comida no solo puede causar obesidad o problemas del corazón, sino también dañar tu cerebro. 4. Los alimentos procesados. Los alimentos procesados químicamente están repletos de altos niveles de azúcar, fructosa, sodio, aceites parcialmente hidrogenados, conocido como grasas trans. Los alimentos procesados y los alimentos que son hiperalérgicos pueden dañar la salud del cerebro, según el especialista en nutrición deportiva Brandon Mentor. De hecho, la comida procesada o precocinada afecta el sistema nervioso central y eleva el riesgo de desarrollar un trastorno neurodegenerativo como la enfermedad del Alzheimer. No se trata de eliminarlos por completo de nuestra dieta, ya que no es nada malo comer este tipo de alimentos, por lo que sí debemos evitar es comerlos a menudo o comer cantidades excesivas, si queremos mantener un cerebro sano y fuerte. 5. Las grasas trans. La revista Neurology publicó un estudio cuyas conclusiones demostraban que una alta ingesta de grasas trans, presente en las patatas fritas, por ejemplo, está vinculada a la contracción del cerebro. Según el nutricionista Torrey Holtes, las dietas altas en grasas trans aumentan el beta-amiloide en el cerebro, que se asocia con la enfermedad del Alzheimer, y que las grasas trans no solo son perjudiciales para el corazón o el sobrepeso, sino también para nuestro órgano pensante. Estas grasas relentizan los reflejos y nuestras capacidades de respuesta cerebral y aumentan el riesgo de sufrir un derrame. 6. La cafeína. Si bien es cierto que la cafeína ayuda al cerebro a estar en estado de alerta, también aporta un estado negativo. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos afirma que 600 miligramos de cafeína al día pueden provocar dolores de cabeza, elevar la ansiedad y los trastornos relativos al sueño. Una ingesta exagerada de cafeína puede causar confusión, alucinaciones y, en última instancia, la muerte. 7. La fructosa. El sustituto del azúcar, la fructosa, el jarabe de maíz de alta fructosa, obstaculiza el funcionamiento de las células del cerebro y cómo éstas almacenan la energía necesaria para procesar tanto el aprendizaje como los pensamientos. Este componente reduce así nuestra capacidad para aprender y para recordar la información, según una investigación publicada en The Journal of Physiology. 8. La sal. Así de sencillo, el exceso de sal afecta a tu inteligencia, ya que los alimentos salados tienen un eco negativo en nuestra salud cardíaca y nuestra presión arterial, pero también en nuestro cerebro, ya que perjudica nuestra capacidad para pensar. De hecho, un estudio publicado en la revista Neurobiology concluyó que las dietas altas en sodio estaban asociadas a una mala salud vascular, lo que a su vez conduce a que la disminución cognitiva sea más rápida. 9. Los edulcorantes artificiales dañan tu cerebro. Los componentes presentes en los edulcorantes artificiales, si se toman durante mucho tiempo, pueden provocar daños cerebrales y problemas con la capacidad cognitiva. A pesar de que aportan muchos menos calorías que el azúcar, a largo plazo las consecuencias son mucho más negativas. Entre estos ingredientes artificiales también se encuentran los conservantes, los colorantes o los que aportan sabor o textura. Ninguno de ellos le hace ningún bien a nuestro cuerpo y menos a nuestro cerebro. 10. Los alimentos con glutamato monosódico dañan tu cerebro. El glutamato monosódico, también conocido como GMS, es comercializado por la industria alimentaria como un potenciador del sabor, debido a que equilibra y resalta el matiz de otros sabores. Es muy popular en la cocina asiática, pero sus componentes afectan a la química de nuestro cerebro a través de la sobreexcitación de sus células hasta el punto de daño cerebral. El GMS está oculto en diversas fuentes, entre ellas sabores naturales, especias, proteínas hidrolizadas, caldos o proteínas aisladas de soja. Afirma el quiropráctico Sean Lawrence, según la Administración de Alimentos y Medicamentos, diversos estudios han demostrado que las inyecciones de glutamato en ratones de laboratorio han provocado daño en las células nerviosas del cerebro, asociadas con patologías como la enfermedad de Huntington o el Alzheimer. Una ingesta excesiva de estos alimentos puede provocar además dolores de cabeza, fatiga, desorientación, obesidad y depresión. A continuación, te presentamos los 12 superalimentos para potenciar tu cerebro. 1. Semillas de chía Las semillas de chía provienen de una planta de la familia de las Lamiaceas, originaria de América Central, lugar donde las tribus indígenas ya la consumían hace más de 6.000 años. Este superalimento favorece el funcionamiento de las neuronas y mejora la actividad cerebral. Se trata además de la mayor fuente de omega-3 que podemos obtener de la naturaleza. Sus interesantes propiedades previenen el envejecimiento de los tejidos, por lo que mantiene intactas sus funciones por más tiempo. 2. Arándanos Los arándanos conforman un potente antioxidante. Introducir este superalimento en nuestra dieta puede mejorar nuestra memoria, aprendizaje y las funciones cognitivas en general, gracias a un compuesto que contiene llamado flavonoides, que protegen de los radicales libres que pueden dañar el tejido sano, así como disminuir la capacidad de nuestra memoria. Los arándanos, por tanto, ayudan a evitar y retrasar enfermedades degenerativas del cerebro, como el Alzheimer. 3. Los pescados Los pescados son una fuente rica en fósforo que ayuda a fortalecer el cerebro, sobre todo dándole un impulso a nuestra memoria. Gracias a los ácidos grasos omega-3 que nuestro organismo es incapaz de producir, este superalimento ayuda a proteger nuestra salud cerebral, tanto a la capacidad cognitiva como a la memoria, por lo que se recomienda su consumo periódico, sobre todo de los pescados azules, sardina, salmón, atún y trucha. 4. Frutos secos Los frutos secos nos aportan muchos minerales y vitaminas, entre ellos fósforo, magnesio, potasio, vitaminas del complejo B y vitamina E. Todos ellos se convierten en excelentes herramientas para mantener una buena salud cardiovascular, lo que también redunda en nuestra salud cerebral, ya que si todos los órganos obtienen un correcto aporte tanto de sangre como de oxígeno, nuestro cerebro también funcionará mucho mejor. Las nueces, por ejemplo, consumidas de forma habitual, mejoran la memoria de trabajo, es decir, la que permite el almacenamiento a corto plazo de la información. 5. Espinacas Las espinacas, gracias a la presencia de minerales, vitaminas, pigmentos y fitonutrientes, incluyendo potasio, manganeso, zinc, magnesio, hierro y calcio que estas contienen, ayudan, sobre todo al potasio, a mantener la conductividad eléctrica del cerebro. Así las señales entre las neuronas se producen de forma más rápida y por tanto nos hacen pensar de forma más clara y responder así más velozmente. 6. Calabaza La calabaza es el alimento antioxidante por excelencia. Su contenido en ácido fólico puede ayudarnos a mantener nuestra mente despierta y ágil, mejorar nuestra memoria y también la velocidad a la que el cerebro procesa la información. De hecho, múltiples estudios han sugerido que una falta de ácido fólico puede generar trastornos mentales como la depresión. 7. Brócoli Un estudio con ratones de laboratorio y publicado en la revista Neuroscience Letters, reveló que estas mejoraron su desempeño cognitivo tras administrarles un compuesto con brócoli. Así, este superalimento puede proteger el cerebro tras una lesión. Sus nutrientes tienen la capacidad de potenciar la memoria, además de preservar la buena salud de nuestro órgano pensante. 8. Aceite de oliva Este oro líquido posee importantes efectos antioxidantes de protección para los tejidos, que evitan el daño causado por los radicales libres que pueden dañar el tejido sano, así como disminuir la capacidad de nuestra memoria. Consumir aceite de oliva, gracias a sus grasas saludables, nos llevará a que nuestra circulación sanguínea sea correcta y que todas las células de nuestro organismo funcionen correctamente, incluyendo nuestro cerebro. 9. Agua El agua es sanísima y para tu cerebro también, teniendo en cuenta que esta es responsable del más del 85% del peso del cerebro. No podemos obviar su importancia. Estando adecuadamente hidratado, ayudarás en el crecimiento del volumen de tu cerebro, así que aunque parezca el superalimento más corriente, tiene un papel crucial en la salud cerebral. 10. Aguacate El aguacate se destaca por su alto contenido en vitamina E, pero son muchos los beneficios que esta fruta ofrece para el organismo humano, concretamente para tu cerebro. Este superalimento posee propiedades antioxidantes que ayudan a prevenir el envejecimiento y el deterioro precoz de nuestra salud cerebral. Por si esto fuera poco, también contiene omega 3, esencial para proteger el cerebro del desgaste prematuro. 11. Tomate Comer tomates reduce el riesgo de derrame cerebral. El licopeno contenido en este superalimento ha demostrado ser un aliado estupendo para la prevención de muchas enfermedades como el accidente cerebrovascular o ictus. Todo ello, gracias a las propiedades antioxidantes del tomate, el licopeno está presente tanto en tomate crudo como cocinado, por lo que no hay ningún inconveniente en introducirlo como es más nos gusta en nuestra dieta. 12. Cacao El cacao siempre consumido con moderación puede aportar un peso positivo a la salud de nuestro cerebro, ya que sus antioxidantes evitan el envejecimiento prematuro del organismo y permite mejorar el flujo sanguíneo que llega al cerebro, lo que también favorece el mantenimiento de las habilidades cognitivas. No dejes de compartirlo con las personas que quieres, muchos de ellos te lo van a agradecer. Para mantenerte informado sobre aspectos importantes a la salud física y mental, suscríbete a nuestro canal y dale clic a la campanita para avisarte cada vez que subamos un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!